Pam 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 ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Uh! Winner, winner, chicken dinner. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo un poquito de esto que se llama PUBG Mobile. Que para ser sincero, ustedes me lo han estado pidiendo muchísimo. Entonces, aquí traigo. Me lo descargué en mi teléfono. Tengo unas partidas grabadas. Partidas bastante interesantes, tengo que decirlo. Me animé a descargármelo en mi teléfono. Y son las partidas que van a ver ahorita. Por ahí una recopilación de lo mejor de las partidas que gané en PUBG. Si todavía no tienes el juego, pues aquí abajo en la descripción tienes un enlace. Que es para que te lo descargues en tu tableta o tu celular. Y de hecho, si te lo descargas en el enlace de la descripción. Tienes la oportunidad de obtener algunas recompensas o beneficios extras. Así que bueno, muy recomendable que te lo descargues desde ahí. Y mejor ahorita que hay un evento de PUBG junto con la película que acaba de salir. Que está ahorita en el cine, que es la de Godzilla, el rey de los monstruos. Pues hay easter eggs por ahí en el mapa. Hay nuevas skins también que están bastante chidas. Está por ejemplo esta que es de Ghidorah. O Ghidorah, como lo quieran decir. Que tiene su capita y todo ahí con sus alas. Y cada una tiene sus propios efectos. Y tienen hasta el rugido. Escúchenlo, escúchenlo. Escúchen ese rugido nada más. Y también está la de Godzilla que también está bastante chida. Con las cosas estas que tiene Godzilla atrás. Con su capucha y todo. Están muy chidas ambas. Y ambas vienen con efectos propios. Vienen con su rugido. Están bastante bien. Si tienen el PUBG, pues se pueden dar una vuelta por la tienda. Si no las han checado. Porque están muy, muy buenas. Por el mapa también, si caes en la costa. Te topas con la huella. Esta gigante de Godzilla también que está ahí. Que te sirve hasta para ponerte a cubierto. Si te llegan a acorralar ahí. La misma huella de Godzilla te sirve para ponerte a cubierto. Así que si no han visto ese easter egg. También ahí está en la costa. Y ahora sí señores. Para todos ustedes. Los dejo con un poquito de las partidas que me he estado aventando. Disfrútenlo. Bueno, pues vamos a echarnos unas partiditas de PUBG. A ver qué sale. Ya llevo una kill ahí. Pero no se las puedo enseñar. Porque hay indecencia durante esa batalla. Y sobre todo mucha violencia. Violencia en extremo. Y es por eso que no se los puedo mostrar. Nada más. Pero vamos a ver a quién nos encontramos por acá. También necesito encontrar más munición. Porque a lo que veo tengo muy poquita. Hay que estar saqueando unas cuantas casas. Y a ver si podemos conseguir algo bueno, ¿no? ¿Escucho a alguien? Creo que está. Aquí está. Aquí está. Déjenme sacarlo. ¡Ay, caray! Ok. Uno menos. Y el otro se fue. Eran dos. Eran dos. Y me hubieran agarrado entre los dos. No creo que hubiera... Ok, bueno. Está bien. Salimos por la ventana. Y el otro debería estar por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Perfecto. Y el otro, mira. Chihuahuas, me va. Se me acabó la munición. ¿Vamos? Bien, perfecto. ¡Qué riflazo! Pero qué buen riflazo. Y así nos echamos a todo su squad. Y así es la historia de cómo nos echamos a todo el squad de estos chavos. Cuatro. Bien. Cuatro asesinatos llevamos. No vamos para nada, male. Ya se torcieron a uno de... Híjole, gente. Gente, gente, gente. Hay uno aquí conmigo. Uno de mi... De mi escuadrón. A ver si se chuta uno. Y yo me echo al otro. Eh, no. Parece que el de mi escuadrón me abandonó y se largó y me dejó... Ok, ya me chutea uno. Perfecto. Me los eché a los dos. Me los eché a los dos. Miren, otro squad. Otro squad eliminado en balas de Epsilon Game X. Todo está saliendo bien el día de hoy. Todo está... Por cierto, por cierto, el juego... Mi celular no puede grabar con audio el gameplay, así que... Yo estoy haciendo los efectos de sonido, ¿no? De los ratatatatata. Por eso. Por eso se preguntarán seguramente que por qué no tiene sonido. Es por eso. Lo estoy grabando desde mi celular y no sé. No graba el... Híjole, 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 híjole. Viene, 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 viene. Va. Esta es mi sexta. Digo, mi... Mi séptima. Séptima. Híjole, se me acabó la munición del Scar. Rifle. Rifle. Me lo tengo que aventar con un riflazo, ¿eh? Dejamos el rifle. Estoy bajo de vida. ¿Me la puede complicar? Me la puede complicar. Híjole, fallé. No, 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 no. Espera, espera, espera. Y... ¡Pum! ¡Perfecto! ¿Ya? ¿Es todo? Creo que es todo, ¿no? No, hay uno detrás. Me cayó un plomazo por Detroit. Cuidado, cuidado. Y ya estamos bajos de vida. Y no tengo munición del Scar. No puedo confiarme de seguir avanzando. Voy a recargar mi arma. Vamos a reposar por aquí. Y... Ah, creo que ya se lo echó mi compa. Sí, efectivamente... No. ¿Por qué no? A ver. Voy a echar una sombra. No, sí, ya se lo echó mi compa. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Sigo teniendo tres compañeros. Sigo teniendo tres compañeros. Ah, se lo acabo de echar justo ahorita. Ah, mira, ahí te aparece la alerta de cuando un enem... Ok, ok. Bien. Vamos bien, equipo. Bien hecho. Bien hecho. Bitácora de Epsilon. Vamos a buscar en estas casas a ver si encontramos algo mejor. Aunque ciertamente estoy muy cómodo con las armas que tengo. Ah, caray. Me dieron una kill. Ah, ok. Fue el que dejé de rodillas hace rato. Sí, es cierto. Tumbé a uno, pero jamás lo rematé. Y parece que la tormenta ya se lo torció. No sé. Supongo que sí. Y ahí viene la tormenta. Chin, 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 chin. No, no, no puede ser. No, no puede ser. Híjole, por entretenerme matando a esos, creo que ya me llevó la tormenta. No me baja vida. No me está bajando vida. Voy bien, voy bien. Todo tranquilo, gente. No pasa nada. La tormenta en este punto parece que no baja mucha vida. Creo que nos lo podemos llevar tranquilos. Nueva Bitácora de Epsilon. Parece que ya me quedé solo. Nada más queda el men este que está detrás de mí. Y lo tengo que... No, olvídenlo. Olvídenlo, está frito. Olvídenlo. Híjole, con el rifle no tengo buena puntería. ¿Uno? Bien. Se puso, híjole, se puso pecho tierra. Bien. Me facilita el headshot. Vamos, vamos. Uno más y... Y... ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Pum! ¡Bien! ¡Perfecto! Sobreviví. Uy, y sigo dentro de la tormenta. Cuidado. Que este todavía tiene un compañero por ahí. Haciendo la de jamón, probablemente. Eso fue headshot, según yo. Ok, yo ahora sí. Muerto. Vamos a quitarle todo el tesoro que lleva consigo. Híjole, ya me está atacando el otro. ¡Me está atacando el otro! ¡Me está atacando! ¡Corre, corre, corre, corre! Sabía que su compañero iba a estar por ahí, ¿eh? Sabía. Y luego el otro probablemente está esperando a que yo lo levante. Pero, ¿sabes qué? Ni loco lo voy a ir a levantar. Ni loco lo voy a ir a levantar ahorita. No. No, me queda muy poca salud, ¿eh? Si me mete un plomazo. Si tiene un rifle o algo, ya... Ya me torció. Ya me torció. Estoy libre, estoy libre, estoy libre. ¡Bien! ¡Bien! La libramos. Perfecto. Ok. Curación. Esperemos que no venga nadie. Esperemos, por favor, que no venga nadie. Y... Creo que puedo estar listo para la batalla. En cuanto me recupere, ¿eh? ¡Hijo, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Con el rifle, con el rifle! ¡Híjole! Dependo totalmente de mi rifle. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? En los matorrales. Te escondiste, ¿verdad? ¡Híjole! ¡Dale uno! ¡No, no, no, no! ¡Le falta otro, le falta otro! ¡Le falta otro! La puntería. Soy pésimo para apuntar aquí, ¿eh? Pero aún así, mira. Aún así, mira. Toma uno en la nalga. Y... Toma otro en... La... ¿Qué pasa? No responde... Ok. Toma otro en la nalga. ¡Híjole, no! No le di en la cabeza. Tiene otro compañero, ¿eh? Aparte. Dense cuenta que todavía tiene otro compañero por ahí. Ok. Eliminado. Llevamos nueve. ¡Llevamos nueve! Llevamos nueve en esta partida. Todo bien. Bitácora de Epsilon. Estoy dentro de la tormenta y esta siento que me está bajando un poquito más que la otra. Pero mis ojos contemplan una esperanza de vida ahí adelante. Y es que todavía estoy muy lejos del círculo. Así que... Vamos a llevarnos esa moto a ver qué resulta. Puede ser mi salvación. Voy a estacionar por aquí. Me voy a curar donde nadie me ve. Nadie me ve, ¿verdad? Ok. Curarse. Tengo por aquí unos vendajes. Excelente. ¡Uy! Esa la vi cerca. La vi muy, muy cerca. Me pareció escuchar a alguien por aquí. Posiblemente estará dentro del túnel. A ver, me voy a meter. A ver qué. A ver si nos lo encontramos ahí de incógnito y lo alcanzamos a agarrar de surprise. De surprise. No, ¿saben qué? No está ahí. Está detrás de mí. Está detrás de mí. Lo siento, lo siento. Siento su ki. ¡Ay, viene, viene! ¡Mira, toma eso! Ratatata para ti. Y muerto. Era el último de su escuadrón. ¡Uh! El último de su escuadrón y ya. ¡Eso está ganadísimo! Van bajando los vivos, ¿eh? Van bajando los vivos. Ya solamente quedan dos jugadores y no encuentro a nadie. De todos los que quedaban, no he escuchado ni disparos. No veo a nadie. Pero el círculo ya, ya. Está aquí. Tienen que estar dentro del círculo, definitivamente. Por aquí. Los presiento. Siento su ki. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Punta rápido! ¡Bien ratatatatata! ¡Perfecto! Uno menos. Uno menos. ¿Y tu compa? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu compa? ¡Ay, cari! ¡Qué bien escondidito! ¡Qué bien escondidito se lo... ¡Toma! ¡En la entrepierna! ¡Perfecto! ¡Y ese era el último! ¡Ese era el último! Y esto es... ¡Winner! 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 ¡Chicken! ¡Dinner! ¡Con 12 kills! ¡Y me quedé solo! ¡Me quedé solo a media partida! Porque todos mis compañeros... En primer lugar caí solo. Y luego uno como que me acompañó. Y luego se murió. Pero básicamente me quedé solo toda la partida. Y nos aventamos 12 kills, ¿eh? Fue solo versus squad. Y todo salió... ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buena partida! Y bueno señores. Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, pues no te olvides de apoyarlo con tu like. Y tu comentario. También dime cuál skin te gustó más. ¿De qué equipo eres? ¿Del equipo Godzilla o del equipo Jidora? A mí personalmente me gustó mucho la de Godzilla, ¿eh? No sé. Se me hace como que el rugido suena... Suena más acá. Aunque también me gustó mucho la capa de la de Jidora. Pero... Pero no. Yo creo... Yo creo que yo me quedo con la de Godzilla, ¿eh? No sé ustedes. Déjenme en los comentarios. Ya saben que si se quieren descargar el juego. Aquí en la descripción tienen el enlace. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!